Si pensaste que moriría por ti, ahora estoy mucho más feliz Como quisiera olvidar lo que siento Y recordar como vivía sin ti Sin pensar que no te tengo Te quiero y no te encuentro Yo prefiero que te alejes de mí ¿De qué sirve si ya no hay salida? Si el amor termina y todo tiene su final Lejos de ti ¿De qué sirve otra despedida? Si todo termina en tus mentiras Yo prefiero que sea lejos de mí Lejos de ti Quiero vivir sin ti ¿De qué sirve si ya no hay salida? Si el amor termina y todo tiene su final Lejos de ti ¿De qué sirve otra despedida? Si todo termina en tus mentiras Yo prefiero que sea lejos de mí Yo prefiero que sea lejos de mí Yo prefiero que sea lejos de mí Como quisiera olvidar Y recordar como vivía sin ti Sin pensar que no te tengo Te quiero Y no te encuentro Yo prefiero que te alejes de mí ¿De qué sirve si ya no hay salida? Si el amor termina y todo te desalzará Lejos de ti ¿De qué sirve otra despedida? Si todo termina en tus mentiras Yo prefiero que sea lejos de mí Lejos de ti Quiero vivir sin ti Lejos de mí Voy a seguir sin ti ¿De qué sirve si ya no hay salida? Si el amor termina y todo te desalzará Lejos de ti ¿De qué sirve otra despedida? Si todo termina en tus mentiras Yo prefiero que sea lejos de mí Sin ti ¡Gracias! 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 Ah-ah-ah-ah